Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Luego de ver este pequeño fragmento de video, ¿qué pensarían ustedes de este sacerdote? Este video está siendo viral no solamente en mi país Venezuela, sino ya en todo el mundo, donde ven a un sacerdote ya bastante molesto expulsando a las personas que se encontraban en el templo. Y obviamente, si te pones a revisar los comentarios en las distintas redes sociales, que ya es viral este video, son comentarios negativos, groseros, insultando al sacerdote. Ahora, como suele suceder cuando se hacen estos famosos videos virales, siempre hay una parte de la historia que no te cuento. Siempre se saca de contexto, agarran el pedacito que más puede ser polémico, que más puede vender, que más puede generar tráfico en las redes sociales. Y pues esto lo sacan a la luz pública sin importar que a la persona que esté involucrada o las personas que se vean involucradas en un video, pues se le dañe su reputación, se le insulte su dignidad. Y lo que realmente sucedió, porque ya el sacerdote, visto que ya estaba envuelto en esta polémica, tuvo que explicar qué era lo que estaba sucediendo. Resulta que, como ocurre en todas las parroquias, pues se lleva un cronograma, unos horarios para las distintas actividades o sacramentos que se van a celebrar. De hecho, el mismo sacerdote dice que ya durante el día se habían realizado varias primeras comuniones, porque el altercado fue en un estudio fotográfico que estaban haciendo dentro de la iglesia para una primera comunión que se acababa de celebrar. Y él decía, mira, ya hemos hecho durante el día varias primeras comuniones y no había pasado nada. De hecho, siempre estipulan un tiempo para que las personas se saquen las fotos y todo esto, pero luego sigue las actividades dentro de la parroquia. Y de hecho, había un bautizo que ya se tenía planificado, la hora, estaban todas las personas, los asistentes, y estas personas seguían dentro del templo con su mismo estudio fotográfico, pues obviamente su risa o la algarabía, las fotos, ponte aquí, quítate allá, mientras se estaba celebrando el bautismo, cuando ya se le había dicho por todos los medios varias veces que, por favor, se tenían que retirar del templo porque se estaba celebrando un bautizo. Hasta que las personas no hicieron caso, mientras más le decían, más se quedaban, y llegó pues este sacerdote ya bastante molesto, como cualquier ser humano, y les pidió que se acabara ya lo que estaban haciendo y que se retiraran. ¿Ok? Eso fue lo que realmente sucedió. Ahora, lo más triste de todo es que, nuevamente miramos en los comentarios, y hay personas que dicen, soy católico, soy católica, y luego de que dicen que son católicos, le va una ráfaga de insultos al sacerdote. Por Dios, una persona que sea católica, así el sacerdote se haya sobrepasado, pues no podemos referirnos así como mucha gente se está refiriendo al sacerdote en cuestión del video. ¿Ok? Hemos visto al Papa Francisco también en algún momento hacer gestos de molestia, porque como cualquier humano se pueden molestar. El mismo Jesucristo, si lo buscamos en la palabra de Dios, lo vas a encontrar molesto en varias ocasiones. De hecho, cuando levantó y tiró todas las cosas que estaban vendiendo, cuando dijo que convirtieron la casa de su padre en un mercado. ¿Me entiendes? Entonces, estas cosas debemos entenderlas y debemos comprenderlas, y saber el contexto de lo que está sucediendo. Estaban ir respetando. Y las personas, obviamente, que estaban allí, porque se escucha en el video, si ya luego lo pueden ver completo el video, ok, yo se los voy a compartir aquí el final completo, las personas refutaban al sacerdote. No, que esto es casa de Dios y todo el cuento. Sí, es casa de Dios, precisamente porque sea casa de Dios, debes respetar. Ok, debes respetar la casa de Dios. Si te dijeron que hasta cierto tiempo te podías tomar la foto, bueno, hasta cierto tiempo, luego te la tomas afuera del templo. Como le dijo el sacerdote, ya vayan y tómensela afuera del templo. Ok, pero ¿qué pasa? Que la gente no entiende, ya no respetamos la autoridad de nada. Sí, hay gente que ya ni siquiera respeta a sus propios padres. Vemos como hoy en día, inclusive también se hacen virales cuando vemos alumnos ir respetando a los profesores. O sea, vivimos en un mundo donde ya no respetamos absolutamente a nadie. Ok, entonces pues estas personas que van a bautizar a sus hijos, que es bonito, chévere, pero la mayoría lo hace por tradición. Vamos a estar claros. Lo hacen como por hacer la fiestecita, la foto, pero del sacramento nada. Mucha gente va, bautiza al niño y nunca más lo lleva a la iglesia. Mucha gente va, como en el caso de estos niños que estaban haciéndole la primera comunión. Imagínense, el regalo más grande que puede tener una persona, encontrarse con el Señor en la Sagrada Eucaristía. Pero los bautizan, les toman la foto, salen a comer o hacen fiestas y ya el domingo siguiente no los llevan más a la misa. Y lo puedo decir aquí totalmente con honestidad. Tengo dos casos cercanos de familiares cercanos, cercanos. Y no voy a decir parentesco porque una vez dije algún parentesco y mucha gente dijo que yo lo estaba exponiendo y todo eso. Bueno, no voy a decir parentesco. Dos personas muy cercanas que sus hijos hicieron primera comunión y la fiesta y la torta y no sé qué. Y ya no los han llevado a misa un domingo. Y así es la gran mayoría. Entonces, sí, hay veces que toca ser firmes en las cosas como se dicen. Y más si tú estás faltando el respeto. Yo te aseguro, como mismo afirma el sacerdote, que si las personas hubiesen cumplido cuando, por favor, se lo pidieron en varias ocasiones, no hubiese salido este sacerdote tan molesto. No, pero solamente sacan el pequeño fragmento. ¿Para qué? Para atacar a la iglesia, para atacar a los sacerdotes. Y tristemente, muchos que dicen, entre comillas, ser católico. De verdad, ya basta. Respetemos realmente. Si tú reconoces que es la casa de Dios, que es casa de oración, respeta la casa de Dios. Oremos mucho por este sacerdote que está siendo atacado, está siendo calumniado, está siendo expuesto en las redes sociales. De verdad que me imagino que se debe estar sintiendo bastante mal. Así que oremos mucho por este y por todos nuestros sacerdotes de nuestra santa iglesia católica. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. La comunión es una zona de... Estamos en la casa de Dios. Para, para, para. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se sacan afuera de la ciudad. Vamos, vamos, se acabó. Vamos. Se acabó. Se te cojan. Vamos. Se ha alcanzado. Se ha alcanzado la mañana. Abre la toma. Abre la toma. Abre la toma. Abre la toma. Abre la toma.